El presidente de la República, Miguel Díaz-Calés Bermúdez, durante el primer encuentro del año con científicos y expertos del sistema de la salud pública y BioCuba Pharma, reconoció la labor de la ciencia y la innovación en este estratégico sector, la cual calificó de ejemplo en la nación por los múltiples resultados positivos en favor de la vida y de la salud de los cubanos. Hay una aprendizaje que es el siguiente, que no en todos los organismos del país, ni en todas las instituciones, estamos al nivel en materia de ciencia y innovación que tenemos en el Ministerio de Salud Pública y que tenemos en BioCuba Pharma. Y haber tenido esa posibilidad de desarrollo es lo que nos ha permitido enfrentar un problema complejo con eficacia como la COVID-19. Entonces, ¿cómo trasladamos esto? ¿Cómo crecemos en el resto de los ámbitos del país con estos resultados? ¿Cómo logramos construir esa conciencia de que hay que ir a la investigación científica, hay que ir a la innovación que es precisamente el propósito o el objetivo fundamental del sistema de ciencia e innovación que pone a la ciencia e innovación como pilar de la gestión del gobierno? Una reflexión del jefe de Estado motivada tras la exposición de la doctora Iliana Morales de los principales resultados y proyectos en el 2022 del sistema de gestión de la ciencia y la innovación en salud pública. Un año donde se concentraron en realizar investigaciones tanto para enfrentar la COVID-19 como otros padecimientos, explicó la experta a la prensa. Cuba llegó a tener más de mil proyectos de investigación y de innovación dedicada a la COVID. Por tanto, todos esos proyectos en el 2022 siguieron. Algunos estaban cerrándose, otros estaban empezando, otros estaban en informe final, otros estaban aplicándose, generalizándose. Por tanto, la COVID fue el primer tema de investigación, como es lógico, y de innovación. Pero el resto de los temas de la ciencia como herramienta para el desarrollo de la salud, pues siguieron. Por tanto, el año pasado le dedicamos también un buen tiempo a las investigaciones de cáncer, como es lógico, tanto a los ensayos clínicos como a otras investigaciones, lo relacionado con las enfermedades cerebrovasculares, con las vasculares en general. También le dedicamos un particular interés a ponerle más ciencia, más ciencia, a cómo mejorar, perfeccionar y fortalecer la atención primaria de salud como columna vertebral del sistema. De igual manera, la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública presentó a la máxima dirección del país las principales líneas de investigación científica innovadora para el año 2023, las cuales están orientadas a resolver los principales problemas de salud de la población cubana. El programa materno infantil, la salud de la madre y el niño, la salud de la mujer en la edad reproductiva, que incide mucho, la salud del adulto mayor, cómo vamos a enfocar desde todo punto de vista la salud de ese grupo poblacional tan importante, todas las enfermedades vasculares, porque esas atraviesan un grupo importante, todos esos factores importantes y otras enfermedades que dan curso a patologías como es la diabetes y la hipertensión, salud mental, los accidentes vistos desde la mirada de salud. Como es habitual en estos encuentros, el doctor en Ciencias, Raúl Guinovar, comentó sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y dijo que, aunque ha habido un crecimiento en las últimas semanas, en el país el virus permanecerá bajo control. Una realidad muy diferente a la que se vive hoy, reflexionó, con los rebrotes en Japón, Italia, Alemania y Francia. Aquí yo siempre insisto que hay dos cuestiones importantes de medidas que se han tomado en Cuba que han ayudado a que se mantenga la normalidad y que se mantenga la situación de la COVID-19 controlada en el país. Una de ellas es, primeramente, la calidad de las vacunas que se han aplicado. Tanto Soberana como Aldala son vacunas potentes, lo cual demuestra que la situación es muy favorable para nosotros. Y la otra cuestión es el sistema de salud que ha mantenido una estrategia de vacunación, tanto a los adultos como también a los niños. Logros se cubren en el enfrentamiento a la COVID-19 que han sido posibles, comentó el presidente de la República, gracias a un robusto sistema de ciencia e innovación en salud pública, el mismo que en los últimos tiempos se ha fortalecido y que tiene el reto de seguir perfeccionándose siempre en favor del bienestar humano y de la vida. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.